Déjame estar más cerca de ti Tienes lo que falta en mí Tienes lo que un día perdí La luz se fue y no pude ver Tú iluminas todo mi ser Eres lo que siempre soñé Y encontré la mirada Ahora sin ti no puedo vivir Puedo sentir que me amas No quiero dejarte ir De mi pasión tú eres la razón Mi camino sigo por vos El motivo de ser quien soy Aquí estoy en mi habitación Y hoy quiero escuchar tu voz Cerca de mi corazón Y encontré la mirada Ahora sin ti no puedo vivir Puedo sentir que me amas No quiero dejarte ir Y aquí estoy en mi habitación Y aquí estoy en mi habitación No quiero dejarte ir ¡Gracias! Y aquí estoy en mi habitación Gracias por ver el video.